Hola amigos de Hone Studios, otra vez con ustedes con una nueva revisión de aplicaciones útiles para productores y músicos. En esta ocasión les traigo entonces la aplicación MicProc, una app que va a ser útil para aquellos que necesitan entonces grabar ideas, maquetas, conferencias, entrevistas, charlas, que se yo. Y necesitan entonces registrar ese tipo de fuente de información en audio. Es una aplicación con una interfaz bonita y muy sencilla de utilizar. Tenemos acá en la parte inferior de izquierda un ecualizador. Tenemos el botón de Mute para mutear el sonido de la aplicación. Tenemos un botón para reproducir y un Record Delete donde tenemos acceso entonces a todas las grabaciones que hagamos con la misma. Tenemos también acá un botón Record que al presionarlo entonces vemos como el micrófono central se ilumina en color rojo indicando que está grabando. Aunque en este momento tengo el micrófono apagado, en la parte superior dice Mic Off, al encenderlo entonces empezaría a hacer el registro en audio de lo que estoy hablando en este momento. Voy a detener la grabación, apago el micrófono, voy a ir a Recording Placeless y vemos como aparece entonces una pequeña grabación Record 2. Haciendo un swipe podemos entonces eliminarla, podemos compartirla a través de Wi-Fi. Si activamos esta opción nos daría entonces una dirección IP para descargar el archivo, pero también podemos entonces enviarlo por correo electrónico o subirlo a nuestra cuenta de SoundCloud si es lo que deseamos hacer. Podemos editar el audio y en el caso que no necesitemos utilizarlo simplemente hacer un swipe y eliminarlo. Y este es básicamente Mic Proc, una aplicación gratuita que no puedes dejar de probar. Próxima semana les traeré una nueva revisión de aplicaciones útiles para productores y músicos. Hasta la próxima, bendiciones para vos.